Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, con todos los servicios que necesita el productor rural de la región. La más amplia gama de artículos e insumos para los establecimientos agropecuarios en todas sus secciones de herramientas, fitosanitarios, insumos, semillas y fertilizantes, amplia planta de raciones y laboratorio en ruta 22 y actualizada planta de silos en ruta 50, conforman un excelente servicio para el asociado, que significa un verdadero respaldo para el desarrollo empresarial y familiar. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, 100 años junto a la producción de la región. Diciéndoles que el pasado viernes, con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales, junto a Comisión de Plaza de Deportes y el Club Leones de Tarariras, se dio el abrazamiento de la adjudicación del inicio de obras de cerramiento y climatización en la piscina de la Plaza de Deportes de nuestra ciudad. En la parte oratoria comenzó haciendo uso de la palabra la directora de la Plaza de Deportes de Tarariras, profesora Andrea Fernández, quien esto decía. Muchos años de trabajo, de esfuerzo, de reuniones del profesor Daniel Moranzoni, junto a otros compañeros y vecinos de la localidad que querían, para que esta piscina funcionara todo el año, querían cerrarla. Así que hoy nos convoca a todos esta obra, que es la adjudicación de estas empresas que van a ser encargadas del cerramiento y la climatización de la piscina de la Plaza de Deportes de Tarariras. Así que el sueño se ha cumplido. A toda la comunidad de Tarariras, que una vez soñó y se ilusionó con tener esta piscina cerrada y climatizada para poder disfrutarla todo el año, hoy les digo, sueño cumplido. Posteriormente, Nora González, el nombre de la Comisión de Apoyo a la Plaza de Deportes, también hacía uso de la palabra. Que hoy comienza a hacerse realidad, pero también debemos decir, y no es menor, un gran desafío por delante, porque la obra no es solo hacer el cerramiento y la climatización, sino que tenemos por delante una empresa que no es menor, que es el mantenimiento de esta obra en el tiempo. Y eso no se hace sin el apoyo de la comunidad, sin el apoyo de todas las empresas que sabemos que siempre están colaborando, sin mucho trabajo, porque eso es lo que nos va a demandar, un compromiso constante, un desafío, porque tenemos que cubrir un montón de costos que se van a ocasionar con el funcionamiento y que sabemos que la sociedad va a responder, porque como decía Andrea, nos va a dar la posibilidad de tener en Tarariras un centro de deporte durante todo el año, donde no solamente puedan los chiquilines, los adolescentes, practicar el deporte y hacerlo en los deportes acuáticos durante todo el año, sino que también poder colaborar con lo que tiene que ver con la salud, con las recuperaciones, que sabemos que no hay otros centros que puedan tener un costo accesible para determinadas enfermedades. Así que bueno, la plaza va a poder brindar eso. Va a tener un costo, vamos a tener socios colaboradores, pero todo eso implica un desafío, un trabajo a realizar que tenemos que empezar ya, no podemos hacerlo cuando termine el cerramiento, sino que es una obra que empieza ya. Para eso la comisión, bueno, se tiene que poner a trabajar, por supuesto, y bueno, solamente eso, reconocer que no es solamente la obra de cerramiento que es el primer paso y es fundamental lo que estamos viviendo hoy porque ese sueño se está empezando a hacer realidad, pero es un sueño que va a tener que contar con mucho compromiso para poderlo sostener en el tiempo y que esto, por lo que tanto lucharon otras comisiones anteriores y que nosotros logramos concretar hoy con el apoyo de la Secretaría de Deporte, con el apoyo del Club de Leones y de otras instituciones, podamos mantenerlo en el tiempo y sentirnos orgullosos y orgullosas de que esta obra realmente es una gran obra para la comunidad y que, bueno, podamos disfrutarla durante todo el año. En representación de las empresas que estarán llevando adelante el cerramiento y la climatización de la piscina, hicieron uso de la palabra José Pereira, el nombre de la empresa Enertec, que realizará la climatización, y de Raúl Bentangor, empresa de Colonia, que realizará el cerramiento de esta obra. Esta sería nuestra tercera climatización de piscina de este porte, con el mismo sistema, es un sistema que tenemos probado, se los transmito por su tranquilidad que decía, es un sistema que ya hemos hecho antes, conocemos su funcionamiento, es un sistema de climatización por bombas de calor, tiene la particularidad de ser un sistema sin emisiones de CO2, o sea, no quemamos combustibles fósiles para climatizar el agua, el agua de la pileta, que va un poco en marco, encaja en el marco de las políticas ambientales a nivel nacional y departamental también. Y en cuanto al mantenimiento del sistema, es un mantenimiento relativamente sencillo, o sea, al no tener quemadores ni residuos de combustión, se opera relativamente fácil, en forma bastante automática. Además del sistema de bombas de calor, vamos a instalar también un sistema de mantas térmicas para conservar el calor que se aporta el agua, y un sistema de... o sea, un ablandador, y un sistema de aceleración automático, de forma de poder tratar bien el agua, aparte de climatizarla. Además de eso, se va a sumar una planta fotovoltaica, con la capacidad de generar la energía que las bombas de calor consumen en medio anual, para el consumo de una piscina de características, o sea, para uso deportivo. Y, bueno, estamos ansiosos de poder empezar a instalar el equipamiento, ya está acá, el equipamiento ya está acá en Tarrarías, tenemos los equipos en depósito del municipio, así que, bueno, cuando nos den bandera, entramos. Lo mío es más sencillo que lo de él, en la palabra. Se va a usar material galvanizado para la estructura, y, bueno, hizo panel para el cerramiento. Después, nada más, muchas gracias para todo, y espero darle la bandera pronto al hombre acá. También el alcalde, Dani Pérez, se refirió a lo que es esta importante obra que se viene para Tarrarías. Llegó el día, van a ser muchos, fueron muchos anteriores, y van a seguir siendo agradecer, perdón, agradecerle a la institución, al secretario, al director de la intendencia, que siempre estuvieron apoyando, siempre dieron para adelante con esta obra. Salió conversada, pero, bueno, hoy es un hecho, hoy tenemos las empresas, hoy estamos todas las instituciones unidas atrás de esto, y la verdad que nos enorgullece. Como decían antes, desde muchos años el anhelo de tener esta piscina cerrada, hubo otros compañeros que hoy no pudieron estar, que justamente son leones también, y que estuvieron peleándola. Yo estuve en algún momento también aportando algo, un granito de arena, teniendo por el cerramiento. Pero la verdad que es un anhelo de muchos años, la verdad que queremos agradecer al Club de Leones también, porque toma la aposta de este desafío de llevar la obra adelante. La comisión de apoyo, que siempre hemos estado con diálogo, y dando para adelante. Como dice, se viene después del cerramiento todo un desafío, que es mantenerla en el tiempo. Esperemos que, como dicen los ingenieros, que sea una obra de poco mantenimiento, que eso fue lo que se buscó, el fin de que el mantenimiento sea muy bajo para poderla sostener. Sabemos que va a haber muchos socios, porque lo hacen saber la gente de la necesidad de la piscina acá en Tararira, tenerla climatizada. Así que, bueno, la verdad que va a ser un hecho. Si Dios quiere esta primavera, vamos a estar redondeando la obra, y este verano se va a disfrutar a pleno. Mirá, esta semana estaba con familia, que a veces dicen, no, pero queremos mandar a nuestros hijos a la piscina, pero en horarios muy altos de sol es cuando lo podés mandar, pero el sol hoy es un contrario. Entonces, digo, creo que vamos a lograr este verano ser un éxito, formar todas las expectativas, y, bueno, invitar por eso, como decía la maestra, de que, Nora, de que, bueno, se nos viene el desafío, de que tenemos que pedirle a la sociedad, la colaboración, de que estén las empresas, de que esté la sociedad toda apoyando, y que, bueno, que realmente haya muchos socios, mucha gente, mucho que lo utilicen para todo tipo, ¿no?, terapéutica, o de deporte, o de creación, o de recreación, pero, bueno, lo tenemos acá, estamos lejos de la playa, distanciados, y sabemos que se va a disfrutar. La verdad que creo que va a ser la gran obra, digo, me toca estar acá ahora, pero podía haber sido otro, porque la verdad que hay todo un equipo atrás que trabajó para esto, así que, nada, dar las gracias, y felicitar a todos, y, bueno, y mantenernos unidos, que esto queda mucho por delante, y va a ser un éxito, si Dios quiere. Mientras tanto, que el director de deportes de la Intendencia Municipal de Colonia, Diego Berreta, destacó lo que va a ser para Tarariras, y el Departamento de Colonia, este cerramiento, Tarariras, y el Departamento de Colonia, este cerramiento, y climatización de la piscina. Hoy podemos decir que esta obra que hace años, y que, bueno, acá tenemos a Daniel, que es uno de los que, Moranzón, y que es uno de los tantos que ha pedido por esta obra, bueno, la va a ver, y eso es importante, junto con la directora también de la plaza, que también ha trabajado mucho, y con el resto de la comunidad. Lo importante de esto es que, hoy me preguntaba Dani, ¿quién es ese terreno? Bueno, el terreno es de la Intendencia, pero lo está manejando la Secretaría Nacional de Deporte, y el municipio colabora porque hace pocos meses hicimos bastantes obras de mejoras, y ¿se puede trabajar de esa forma? Se puede. Se obtienen buenos resultados, está a la vista, y van a venir mejores. Así que, bueno, una obra de años que se concreta para esta ciudad, que el departamento tiene 10 plazas de deporte. ¿Sabe cuál va a ser la más bonita de ahora? Esta de Tarariras, por esta obra. Es una obra que no es menor en porte económico, es una de las obras creo que más importantes, después lo va a decir José Luis, que ha tenido la inversión de la Secretaría Nacional de Deporte, que siempre decimos, che, miren un poquito más al interior, bueno, es la descentralización real, es lo que nosotros siempre pedimos, que es lo que suceda. Así que nosotros estamos muy contentos por lo que se va a dar, pero también por lo que ya ha pasado, y por lo que va a venir sobre todo, todo porque la comunidad de Tarariras, no solamente la de Tarariras, la del departamento, va a tener una piscina cerrada que va a poder disfrutar todas las horas que se puedan disfrutar y que haya funcionarios para estar disfrutándola. Así que, vuelvo a reiterar, hoy es una fiesta, una fiesta fue el día que nos dijeron que sí, ¿verdad, Dani? Esa fue una fiesta, pero bueno, hoy se culmina o comienza el tema de firmar los contratos y de descubrir lo que va a ser esta magnífica obra y esperemos que se pueda extender. Hay otras plazas de deporte en el departamento que van a mejorar, pero yo quiero dejarlo para otro día. Hoy tenemos que disfrutar esta obra y ya se van a enterar en los próximos meses de las otras obras que va a hacer la Secretaría también en el departamento. Finalmente, y el nombre de la Secretaría Nacional del Deporte de nuestro país, José Luis Bringa, quien es el coordinador de los deportes comunitarios, habló sobre lo que va a ser este cerramiento y climatización en la piscina de la Plaza de Deportes de Tararinas. El nombre de la Secretaría del Deporte es un gusto estar acá. Autoridades presentes, Diego Berreta, director de deportes, Dani Pérez, alcalde, concejales, ediles, el Club de Leones donde tuvimos largas y arduas sesiones con toda la comunidad, a los medios de comunicación, a todos los presentes, muchísimas gracias por venir acá. Hoy es un viernes 13 y los viernes 13 se asocian generalmente con días de mala suerte. Bueno, hoy vamos a dar vuelta a ese mito que no es real. Hoy es un día de suerte y auspicioso para la comunidad. Es un día de trabajo. Es la concreción de una gran obra que viene de larga data. Eso estaba archivado allá en la Secretaría de por lo menos dos décadas de gente que ha venido impulsando. Me alegro que Moranzoni lo haya nombrado y haya estado ahí y que hoy vea que se puede cumplir ese sueño. O sea que eso para nosotros es una satisfacción. A la directora Andrea Fernández que siempre le ha metido en este tema. Decirles que para nosotros, para la Secretaría tenemos la red de piscinas más grandes que hay en el Uruguay. Tenemos 25 piscinas en todo el Uruguay. Tenemos 17 que son abiertas como esta en este momento y 8 que son cerradas. Esta es la novena piscina cerrada que va a haber en todo el Uruguay. Tenemos 4 en Montevideo, una en Bella Unión, otra en Paysandú, otra en Rivera, otra en Canelones y ahora esta de Tararidas y hay algún plan más por ahí de cerrar otras piscinas en todo el país. Yo le quiero agradecer al alcalde por todo el trabajo que se hizo que con nosotros al menos comenzó cuando comenzó la pandemia. Nos reuníamos por Zoom. Eran largas las reuniones pero ahí fuimos conociendo los anhelos de la comunidad y fuimos tratando de buscar las soluciones y se encontraron esas soluciones. Y acá me gustó cuando la animadora, la locutora dijo que acá iba a haber aprendizaje, natación, deporte, recreación, inclusión, porque, bueno, también para que las personas con discapacidad puedan venir a usar la piscina, que se habló del uso de los fines terapéuticos, porque desde el año 5 antes de Cristo el agua ya se usaba con fines terapéuticos. O sea que esto, si bien es un gran desafío, como decía la maestra Nora, es un gran, enorme y hermoso desafío. Acá los problemas van a ser, entre otros, ver cuánta gente ponemos en cuánto horario, porque la piscina cerrada y climatizada va a estar abierta durante todo el día y va a estar abierta en las cuatro estaciones. Entonces el número de usuarios de la piscina y de la plaza va a crecer en número exponencial. Eso es algo muy bueno, que la plaza tenga vida, que se haga deporte. Así que para nosotros es un orgullo y déjenme a mí tomar parte de ese orgullo por estar en este momento y por haber compartido estas reuniones que me quiero adjudicar ese pequeño grano de arena que sé que otros han hecho mucho más, pero sinceramente tengo un problema profundo orgullo por haber ayudado a que se haga esta obra. A las empresas ni que hablar, las empresas ni que hablar y más con eso que dijeron y prometieron de que sea un costo razonable, atendible y que se pueda recuperar. Acá el mantenimiento me estoy refiriendo. Se pueden poner espónsores, se pueden hacer todo ese tipo de publicidad que ayude a que haya un buen mantenimiento y que sea una obra totalmente sustentable y en caso de que no lo fuera la Secretaría Nacional del Deporte siempre va a estar atrás ayudando y colaborando. Yo quiero terminar con una frase de Nelson Mandela. Todos ubican a Mandela como un hombre conocido por su trayectoria política, alguien de trayectoria universal, mundial, un líder político que luchó por la libertad en Sudáfrica, su lucha contra el apartheid, pero que también era deportista y dejó unas frases interesantes respecto del deporte. A él le gustaba el fútbol, el rugby, el goceo y cierta vez dijo, me van a permitir que se los lea, el deporte tiene el poder para cambiar el mundo, tiene el poder para inspirar, tiene el poder para unir a la gente de la manera en que pocas cosas lo hacen. Les habla a los jóvenes en un lenguaje que ellos entienden. El deporte puede crear esperanza donde antes solo había desesperación. Muchas gracias y éxito.